Tiene ese servicio para el río, la verdadera barca, el radio, lo escuchan, lo que la tocan, la chea, esto, la verdadera barca, no sé qué más voy a checarle, aquí tengo una GLE350, no sé, esto es para el laboratorio, la verdadera barca, lo que voy a hacer es empezar por la consola, lo primero que veo es que hay que sacar esta pieza que está aquí, hay que hacerle fuerza para sacarla, lo voy a pillar ahí, tiene los tornillos torpes, hay que sacarlo, vamos a empezar por eso, a ver si sacamos la consola primero, no sé si sale así, hay que sacar esto primero, no sé, es verdad, porque es la primera que hago, no hago muchas Mercedes, vamos atención, sacamos estos tornillos, vamos aquí a la frente, lo levantamos aquí, creo que hice para la parte de atrás, que está dura, lo voy a llevar por aquí, lo levantamos, vamos a desconectar aquí el templo, y vamos a sacarlo, vamos a cortar como se vea esto es, me parece un peñazo, si no lo tienes que coger mejor ni lo coja, vamos a seguir los años, tengo dos cuadros tornillos aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, entonces esto sale por aquí, tengo dos bloques aquí blancos, hay que soltar los dos, este y este, para seguir se ve como uno para el lado para cogerla y y y y y sin miedo, que puedo pasar, pero no prenda vamos a ir, vamos a soltar los colores de aquí ahora vamos a la parte de aquí al lado vamos a ver, la parte de acá, que es de estas ventajitas si tienes ojos, tienes un tornillo todo ahí, que hay que sacar también pero estas ventajitas tienen estas cositas voy a empujar a la parte de adentro de la hoja voy a ir de un lado, el lado derecho y el lado izquierdo voy a sacar, entonces esta parte de aquí voy a empujar aquí, estos cuatro y a los lados también voy a sacar esta parte que va aquí este es el proyecto que hay con el cargo voy a poner este proyecto, yo estoy averiguando como es con el cargo voy a sacar esta parte, vamos a sacar esta parte vamos a sacar esta parte, si, se saca un botón también tiene un clic aquí, tiene estos clic, estos clic y abajo tiene otro clic aquí, otro clic aquí y estos dos clic que agarra aquí vamos a soltarlo no se, ya soltamos esto vamos a ver, vamos a ver, vamos a salir ahora para aquí, sacamos estos tornillos de aquí que estamos viendo la hecha de atrás vamos a ver, estos pros de aquí, que es la calza vamos a poner todo aquí vamos a poner todo aquí hasta acá vamos a darle esos pros de ahí uno, dos, tres entonces aquí el lado tiene dos más porque ya está, está bastante en el saldo entonces aquí tienen otro también este negro el otro está aquí y 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 el otro está aquí también está muy bien esa que uno está adentro está ahí por acá esto va a pasar acá entonces las sacamos todo de aquí acá se va a pasar a la consola que sacamos aquí adentro y una alfombra llena los tornillos 10 aquí y arrose para acá entonces parece que por allí también además de estos dos que tienen aquí también Aquí también Este es el tornillo Y este es el tornillo Hay que sacar la consola en medio La consola en medio hay que subirla Tienen aquí este bloc grande Hay que sacarlo Entonces este tornillo que está aquí No hay que sacarlo No se los para atrás Ya sacamos la consola Entonces ahora vamos a A ver como esta para aquí Esto de aquí Esto de aquí Y se que es muy para abajo A ver este borte Esto que está aquí Esta parte de aquí Esto es como No se los ríos No se saca No se No se saca Tiene que ir No se saca No se saca No se saca vamos para acá este clic que se hagan al lado este clic que se hagan al lado este clic que se hagan al lado aquí este 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 entonces vamos para el lado de para sacar el tribunal vamos a ver lo que vamos a sacar el répond vamos a sacar el lado vamos a sacar aquí y 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